¿Por qué no me llevaron preso? Porque si le temen sí a algo, y tratan de postergar el desarrollo, y tratan de hacernos todo el mal desde el centralismo, le temen a Santa Cruz. Porque cualquier gobierno, sea de izquierda o de derecha, sea dictatorial o sea democrático, temen al levantamiento o al emputamiento de un pueblo, para hablarlo más claro. Por eso es que no se lo van a llevar a Luis Fernando Camacho. Y por eso las instituciones tienen que estar firmes, y tienen que dejarse de estupideces y de intereses. Tienen que ver, la Cámara Agropecuaria del Oriente, tienen que ver los intereses de esta región. La Cámara de Industria y Comercio tiene que estar fuerte para defender a los empresarios. ¿Y a quiénes lo van a perseguir? A los que siempre estamos en contra, porque somos oposición democrática. A esos nos van a perseguir. Y van a chantajear y extorsionar a quiénes? A los empresarios. Como lo han hecho con el caso terrorismo, como lo han hecho con la investigación de Fortuna, como lo hacen a través de todo este tiempo. Pero qué les puedo decir yo, que son 15 años que venimos soportando esta situación. Y por eso la institucionalidad debe estar fuerte. Es lo único que nos... Y por eso la institucionalidad tendrá que apuntalar al nuevo gobernador, así como lo hicieron en su momento conmigo. Y ahí no se van a animar a llevarlo preso. Ahí no se van a animar a seguir vejando a los líderes cruceños. Y ahí lo van a respetar, quieran o no, como me han tenido que respetar a mí. ¿Qué otra cosa puedo decir que deplorar? ¿Qué otra cosa puedo decir si estoy hablando justamente de ese centralismo maquiavélico que siempre está contra los líderes y especialmente los cruceños, ¿no? O la gente del oriente, que es generalmente la que no piensa igual que estos fundamentalismos populistas... ...